Hola, soy Jaoz, romántico, vengo de parte de Orozco para darte esta carta, ojalá sea de tu agrado, para ser y la voy a leer para ti, dice así Para ser y te quiero decir que eres y siempre serás mi mejor amiga y nunca olvidaré el día en que te conozco por primera vez Hoy nuestra amistad se une aún más pues hoy es tu día y envío, por eso hice este video especialmente para que hace al igual que hoy cumples un año más de día Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Que la vida del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Yo quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Yo quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Yo quisiera bajarte dos Yo quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar De las estrellas del cielo De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Una para saludarte Y otra para decirte adiós Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con jazmines y flores Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con jazmines y flores Te venimos a cantar Con jazmines y flores Gracias por ver el futuro Con jazmines y flores Con jazmines y flores Con jazmines y flores Con jazmines y flores Coisas Son Tal Lo Conjon Conjon El Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeberas En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abo lento Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Por eso nadie sabe cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las parras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Me quito la camisa por un buen amigo Me quito la camisa Me quito la camisa Te unido Me quito la camisa Por eso nadie sabe cuando estoy detrás Yo te duro